Tírales, tírales, giritos Ahí, ahí Venga, del tirón para abajo Por la derecha, que está vacío Tírale por la derecha, tope Ardógenos seguidos Más seguidos, sí, más seguidos Venga, ya está hacia la izquierda Eso es Joder, qué calidad ya, eh Ahí, ahí Ahí, los tres figuras Ahí, ahí, ahí Los tres Perfecto Ahí, ahí Ahí, ahí Tírale, tírale Tírale Espera un segundo Está pastosa la nieve, eh La última sesión, venga Tírale 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 Tírale